y con mucho gusto presento al siguiente participante de la noche con Jorge Hernández de Iztapalapa. Querido Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches, Rubén. Amigo, bienvenido, ¿Cómo has estado? Bien, aquí con frío, pero vamos bien. Sigue haciendo un poquito de frío, y yo creo que mañana va a seguir, ¿Eh? Querido Jorge. Sí, yo creo que cada la semana. Así es, amigo, te recomiendo, al igual que a la familia, que le hagas extensivo mi excesiva mi sugerencia, que se curan muy bien, si no hay necesidad de salir a la calle, se queden en casita. Yo así lo sugiero, amigo. Sí, gracias. Gracias. Está bueno, está fuerte el virus. Eso, gracias, mi amigo, pues entonces vámonos directamente a tu historia que nos vas a compartir, ¿Qué fue lo que pasó, Jorge? A mi viento me pasó el sábado, este mismo sábado, en la madrugada. Órale. Sí, sí. Fui a la casa de mis suegros, que tienen ahí por el estado de México. Ajá. Y, pues, había estado haciendo trabajo de remodelación con un amigo. Sí. En eso, pues ya me dijeron, ya mi amigo se fue a su casa, yo me dormí temprano, una estaba viendo el partido y me quería dormir, y lo vi. Me dormí como a las once. ¿Vay? Como a las tres de la mañana, tengo una perrita pomerania, chiquita. Entonces, yo estaba dormiendo en la cama con mi esposa, y la perrita estaba en un catrecito, ahí estaba este que va solito. Muy. Como a las tres de la mañana empezó a ladrar, pues estaba ladrando hacia donde está la cocina. Sí, sí. Y ladró dos veces, y me despertó, pero se me hizo raro de que la perrita, en vez de que se volviera a dormir, se quedó viendo hacia un punto fijo, y no. Hola. Hola. Estaba quedada con sus patitas, y nada más veía hacia ese punto. Pero yo no le tomé importancia. Ajá. Me di la vuelta, y me volví a tapar con las cobijas, y volví a ladrar. Ok. Y otra vez me quedé así, pues, qué raro, si ya estamos todos aquí dormidos. Mis abuelos ya estaban dormidos, yo estaba dormido con mi esposa. Ya me hizo raro si ya no había nadie parado en la casa. Entonces, hay una cortina que separaba la cocina del dormitorio donde estábamos. Ok. Entonces, abajo de la cortina, se vio una lucecita azul. Uf. Y eso es a lo que le labraba la perra, pero estaba yo, me imagino que de la cama hacia donde se veía la luz, eran como unos diez metros, más o menos. Diez, quince metros, estaba se veía un poquito lejos. Sí. Pero era como una, una llamita azul que estaba hacia el fondo del cuarto. Mira, qué onda. Casi, casi, casi junto al baño. Ajá. Este, yo, yo, la verdad me levanté como a las tres con el marido de la perra. Uh-huh. Y ya tenía ganas de ir al baño. Sí. Entonces, fue más mi, al principio me quise quedar en la caña, me quise tapar, pero pues ya eran más mis ganas de ir al baño, que mi miedo. Ajá. Y como estaban todas las luces apagadas, tenía un teléfono en la mano que tenía poquita batería y encendí la linterna. Y me fui caminando poco a poco, pero no creo que alcé la, la cortina de golpe. Primero pasé la mano por detrás de la cortina, y cerca hay un apagado y lo prendí. Ok. Entonces, me dio curioso, este, ya no, ya no se veía la luz, era como una llama, una llama azul, como si fuera la del latón. Uh-huh. Cuando prendí la luz, la llama ya había desaparecido. Claro. Fui al baño, que donde estaba la llama, está acá, al ladito del baño. Fui al baño, acá hay mis necesidades, y apagé otra vez la luz de la cocina y regresé al mismo punto. Y me puse a revisar. A lo mejor fue la luz de la luna, pero por la, la luz de la luna era un poquito blanca. Sí. Entonces, no tenía esa misma tonalidad azul. Uh-huh. Pero para esto, antes de entrar al baño. Uh-huh. Me quedé pensando, ya ve que, que dicen que cuando se ve la llamita azul, son tesoros y todo eso. Cierto. Cierto. Y por lo general piden algo a cambio. Uh-huh. Entonces, antes de entrar al baño, me quedé así, vi hacia el punto donde estaba, y dije, con una voz bajita, ya ve que tú estás aquí, no quiero nada, tampoco, a los demás de aquí de la casa les interesa lo que les puedas dar. Y ya ves que aquí no te queremos, aquí no queremos nada, estamos bien así. Perfecto. Entonces ya fue con entrar al baño, salí, apagué la luz y empezaba a avisar que no fuera ninguna luz de, que estuviera ahí por el cuarto, y me volví a meter a la cama. Uh-huh. La perrita ya no ladró, pero seguía viendo hacia ese punto. La careció un poquito y se me hizo algo porque la perra no se movía, nada más estaba viendo fijamente como si esperara a que pasara algo a través de la, de la cortina. De la cortina, ajá. Y estaba para asegurarme yo de que no había visto como que una visión o algo, eh, me acuesté en la cama y movía la cabeza hacia diferentes lados, diferentes ángulos para ver que, pues no fuera la luz de un reflejo ni nada. Ah, bueno. Después de que ya, ya dije que no quería nada, no se ha volvido a aparecer la luz. Uh-huh. Sí. Pues así se me hizo muy raro porque esa casa, pues no tiene mucho tiempo, le hubiera sido construida. No, no es tan antiguo. Sí. Pero no pudiéramos decir que es muy vieja la casa, amigo. Ajá, no, no es muy vieja. Lo que sí que recientemente se está haciendo muchos trabajos de remodelación. No sé si haya influido eso y lo había visto como oportunidad para, para que desenterraran cosas. Eso pedí. Ay, 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 que hubiera sido a todo dar, ¿no? Pero también eso requiere de mucho cuidado, mi amigo, el llevar a cabo esa operación, ¿no? Sí, sí. Desenterrar un tesoro. De hecho, por eso pensé de que he escuchado el programa. Sí. Y no sé, que soy un fiel seguir luego el programa, pero el trabajo lo escucho. Ah, muy bien, gracias, mi querido amigo Jorge. Entonces, ya había escuchado historias de que, pues, que por lo general piden algo al cambio. Así es, amigo. Hay un par de relatos de que, pues, es mejor decir que no a solicitarlo. A integrar, pero bueno, ya sabes que muchas veces la curiosidad, ¿verdad? Sí, la curiosidad. Así es. Por lo mismo fue así como de, pues, da la mano le dije a mi esposa, le dije, no tengo que comentar nada a los demás, sino se les va a dar curiosidad y vayan a querer buscar la oportunidad y se van a llevar a alguien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La ambición también de querer encontrar un tesoro, imagínate, cuantificado en, no sé, ocho millones de, de pesos. Sí, más o menos, algo así. Qué padre. Sería muy padre. Sería más en pandemia. Sí, más en pandemia, mi querido amigo. Pues, lo que sí se me hizo un par de cosas fue el comportamiento del perrito. Sí, muy claro. Es un perrito que casi no, no es muy, bueno, es juguetón. Sí, sí. Pero nosotros le apagamos la luz y ya se duerme, ya no se levanta más que a tomar agua y se regla. Perfecto. Pero se quedó más o menos como media hora viendo hacia ese punto. Estaba saliente y te veía su narizota como en la oscuridad, entre la luz de la oscuridad, te veía su narizota del perrito, se quedó viendo ese punto como una media hora. Mira. O sea, agarró mi cobija que me tapó y que me adoró. Le llamó mucho la atención y dice, ¿sabes qué? Ahí los dejo con su lucecita, yo me voy a dormir porque mañana tengo que trabajar o quiero descansar un poquito más. De todos modos, pues, bueno, tú sabes que los animales poseen, en verdad, un sexto sentido que ellos perciben y con mayor atención las cosas que 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 nosotros podemos ver, pero no sabemos, ellos perciben un poquito más esa esa situación, o bien en este caso la lucecita azul. ¿Llegaste a alguna conclusión, Jorge? ¿Llegaste a alguna conclusión? ¿Pensaste de qué se pudo haber tratado? Pues cuando le conté a mi esposa, me tiró de a loco. Pero después de que le dije que el perro se había comportado extraño, me dice, pero si ese perrito siempre le apaga la luz y se adora, está bien chiquitito. Claro. Y le digo, sí, se estaba ladrando a la nada, como si no. Le digo, ese es el comportamiento que aquí en nuestra casa lo tiene el perro. Sí, es cierto. Porque se me hizo raro que ladra de madrugada. De hecho, eso fue lo que me levantó, que empezó a ladrar. Y ya todos están dormidos, tenemos otro perrito, pero él estaba con nosotros en la cama, se llama se llama Polar. Polar. Nosotros dormidos en la cama, y la otra perrita, Alaska, que es la más chiquita, estaba ladrando. Mira. Pero pues sí, ya después de que elija las palabras, y traté de buscar la luz, nada y nada, y se presentó la luz. Nada, mi querido amigo. Pero ahorita, como si estamos haciendo mucho trabajo de remodelación, ahí quién sabe si lo veo como oportunidad o como una salida fácil y se presentó la luz. Sí, pudiera ser que uno caiga en las especulaciones o en las suposiciones, ¿no? Esa, la mejor es esto, la mejor es esto, y total de que, pues, nunca llegamos a conocer el motivo, la razón, el origen de este tipo de situaciones. Pero de que pasan, pasan, amigo, y a ti te tocó vivirla, Jorge. Sí, de hecho fue muy bonito porque siempre me esperé, por así igual, por la curiosidad del tesoro. Sí, sí. Era algo así, pero pues ya lo veo uno de frente, ¿no? A lo mejor no lo quiero llevar. Vamos a dormirnos. Sí. Mejor y nos olvidamos de todo, mi amigo. ¿Le puedo contar otro relato muy corto? Una más, cortita. Una chiquita, Jorge. Una chiquita, vente. Esto le pasó a mi abuela más o menos en los años ochenta. Ok. En la casa que actualmente vivo. La casa solamente estaba, era una casa de lámina. Sí. Tenía el techo de lámina y una barrita chiquita de tesón, que de la piedra roja. Ok. Entonces, un día, bueno, como mi familia no tenía mucho dinero, en ese, como los años ochenta, mi abuelita metió una cubeta para que sus hijos no salieran al baño. Ok. Porque se rumoraba que el árbol que estaba cerca de la casa y chillaba la llorando. Y varias veces la llegaron a escuchar y por eso mismo tiraron el árbol. Y varios vecinos le decían que la habían escuchado. Entonces, mi abuelita, con el miedo de que fueran a escuchar algo mis tíos, le tiraron la cubeta y ahí hacía sus necesidades, se habían orinado, bueno, orinaban ahí en la cubeta. Y ya en las noches salía mi abuelita y la tiraba en la letrina, porque todavía no había ganaje aquí en Santa Marta. Cierto. Entonces, mi abuelita, bueno, así que se levantó como a las tres de la mañana, tres, tres y media. Y este, pues salió a tirar la cubeta. Dice, ah, es buena oportunidad, voy a salir a tirar la cubeta, le doy una enjuagada y me arranca. Dice, cuando voy, abro la puerta de la letrina, aviento abierto el contenido de la cubeta. A veces voy afuera, hay un perro como de metro y medio, casi, casi un ochenta grandotote. Negro, corpulento. Dice que le salía fuego de los ojos. Y son los ojos rojos como de fuego. Cierto. Entonces, lo primero que vi, pues mi abuelita es una persona, digamos que de cierta manera es muy fuerte, muy grosera, mi abuelita. Entonces, vi al perro y dice, ahorita me vas a agarrar, te voy a agarrar, hijo de la no sé qué, ahorita te agarras, ahorita mismo. Se le avienta la cubeta con las orines. Y dice, nada más vi cómo al perro le sale el humo de los ojos. Hijo. Y ahorita, donde te alcance, te voy a dar un cubetazo, que no sé qué. Claro. Me fue corriendo mi abuelita atrás del perro. Ajá. Y dice, la barra ha de haber medido como casi metro y medio, más de metro y medio la barra. Sí. Y el perro estaba grandote. Dice, cuando yo le quise aventar la cubeta, saltó la barra. Dice, pero más raro fue que al siguiente día le platiqué a tu abuelo y a tu tía lo que había visto. Sí. Entonces todos fuimos a ver dónde se había saltado el perro. Y estaban cuatro garros grandototas así en la pared tembrada. Marcadas. Dice, ya desde ahí ya no volví a ver el perro. Dice mi abuela que debe ha sido un nahual que andaba aquí por la colpa. Un nahual, más seguro. Sí, sí, sí. Algo por ahí salió a esa noche a ver qué encontraba en la calle. Y se encontró de frente con tu abuelita. No se se olvida. Por desgracia se encontró a mi abuelita. Sí, así es. Yo le aventé la cubeta y le salía un mal perro y se enojó más todavía. A mí me dio más coraje de que andaba junto a ese lado de mis hijos. No, así me lo va a pagar el perro y se echó a correr atrás mi abuelita del perro. Ándale. Más tardó en entrar al perro que en salir de la calle. Ya lo creía. Sí, 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 mi amigo. Así pasa. Qué buena historia, mi querido Jorge. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en el programa. Gracias, Rubén. Gracias, amigo. Cuídate mucho, eh. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Historias del más allá.